Muy bienvenidos, esto es Noticias al Día. Y nos sentimos tan a gusto de saber que sus visitas cada día se multiplican y tienen el interés de saber qué pensamos, qué hacemos, qué trascendemos en un medio digital como este, que ha tenido para la fortuna nuestra indudablemente la vocación y el deseo de servir a Chihuahua muy por encima de muchas otras cosas que significan intereses y situaciones de conveniencia. Cuánto y cuántas veces, pero cuánto quisiéramos que la gente que aparentemente realiza trabajos sociales fuera realmente con la vocación con la que lo hacen y lo hacemos quienes tenemos toda una vida en el servicio social. Es muy dado que cuando va a haber elecciones para presidentes municipales, para diputados o para gobernadores, salgan los que se dicen adalides del servicio público, del servicio social, y empiezan a formar grupos para la defensa de los consumidores del agua y de la luz y de aquí y de allá. Y así, en la pasada contienda electoral, Oscar Villalobos, que era secretario de Fomento Social, inventó un grupo que se llama Opciones Valores Chihuahua, que por supuesto, si no fueran las siglas de su nombre y apellido, pudiera haber tenido un mejor valor para quienes pensamos que se hacen las cosas de corazón y con el afán de veras, de servir y de no servirse. Pero aquí Obeche, o sea, Opciones Valores Chihuahua, es lo mismo que Oscar Villalobos Chávez. Y ya pasó, pasó la euforia con la que mucha gente de Chihuahua creyendo que era el ungido, cuando creyeron que era el bueno, por ser de delicias, por ser muy amigo de José Reyes Baeza, por ser protegido de Fernando Baeza, y por ser de delicias, mucha gente se fue con la finta y hay quienes incluso no nos disgustaba la figura de Oscar Villalobos para que pudiera tener una responsabilidad más alta. Pero pasó la euforia, hubo grandes reuniones incluso en el centro de convenciones y no sé cuántas cosas para acompañarlo en esta, no le vamos a llamar aventura, sino en este lance que en política a veces tiene sus interpretaciones cuando funda Opciones Valores Chihuahua, que no es más que sus siglas o con lo que él identificó su actividad aparentemente social de O.B.C. Oscar Villalobos Chávez. Ahora vuelve a la saldada, nos llamaron algunas gentes diciendo, bueno, ¿qué pretende Oscar Villalobos? Pues ahora pretende ser diputado federal o de perdida cerador de la República. Si ya sí quedó sin la posibilidad. Porque miren, quedó hasta en la banca, no aparece ni siquiera en ningún lugar para estar en el gabinete del nuevo gobierno del Estado. Entonces, este fin de semana pasado nos hablaron algunas gentes diciendo, ¿qué pretende Oscar Villalobos ahora involucrando a organizaciones tan serias o tan confiables como Cáritas o a los conscriptos o a otros grupos sociales para aparentemente a través de O.B.C. esta opción es Valores Chihuahua hacer colectas, inventar actos de caridad para los damnificados de Veracruz o para los indígenas de la sierra o para los pobres de Chihuahua. No deja, pues, de llamar la atención que vuelve el aparato publicitario de Oscar Villalobos a buscar la notoriedad en una organización que lo único que trae como futuro como mira es buscar la candidatura de Oscar Villalobos para una diputación federal o como les dije en un principio perdida para ser senador de la República. No quiere nada, el vato decían allá en Sonora cuando uno de tantos dijo quiero ser gobernador. Les agradezco mucho su visita los exhorto como ciudadanos a no caer en el engaño de muchos adalides de la libertad en defensa de los pobres y todo lo que surge cuando hay intereses más allá de lo que signifique la opción real y verdadera de buscar el bien común. Yo soy Marco Antonio Guevara los invito a seguirnos en opinión pública en la XFI por las mañanas a vernos en el canal 10 de televisión cuando tenemos el programa Sociedad y Gobierno a leernos en nuestra revista Sociedad y Gobierno y por supuesto a estarnos viendo y escuchando en este digital qué noticias al día. Pasen muy buen día y síganos acompañando.